El Senado de la República aprobó, luego de 10 horas de debate, la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. La sesión que tenía pendientes 23 artículos desde el lunes, se vio marcada por el interés en determinar la fecha de implementación del nuevo sistema pensional. A pesar de los intentos de la oposición de basar su argumentación en las marchas del domingo para detener la reforma, los discursos de bloqueo no tuvieron eco en la plenaria. Hoy no se apruebe la reforma pensional y si se va a votar presidente que sea para hundirse, ¿cómo es posible que un acuerdo político con el presidente tenga mayor legitimidad que el clamor popular? Una parte de los liberales, la U y sectores independientes mantuvieron su apoyo al proyecto, mostrando desacuerdo con las manifestaciones que tildaban a los senadores como ladrones de pensiones. Ahí están, esos son los que venden la nación. La estrategia de la oposición de romper el corum para dilatar el debate tampoco prosperó, sino que condujo a que algunos senadores solicitaran sanciones conforme al reglamento del Congreso por falta de votación positiva o negativa en el proyecto. Que no se vayan a graduar en grandes deportistas en salir y entrar y ir y venir. No es culpa de nosotros que estén sacando tanta pierna en el ejercicio de salirse y volver a entrar. En medio de posturas divergentes, la oposición abogó por posponer la implementación de la reforma pensional hasta 2027 o 2028, mientras que el gobierno y los liberales propusieron enero o junio de 2025. Senadores independientes como Angélica Lozano o Norma Hurtado plantearon el año 2026 como opción. Yo creo éticamente que se necesitan tres años para el alistamiento formal y la integración de toda la información y todo lo que implica el futuro de los colombianos. No está preparado para el primero de julio del 2025 y no está preparado porque como lo dijo la doctora Angélica Lozano, son multiplicidad de transacciones que se aumenta para colpensiones y que no va a tener ni la tecnología ni el recurso humano suficiente. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, respaldó la implementación en 2025, argumentando estudios técnicos que respaldan la viabilidad del proceso. Y también tenemos el asesoramiento de la OCDE, del BID y además de la Organización Internacional para el Trabajo. Finalmente se acordó que la reforma entrará en vigencia el primero de julio de 2025. Tengan la confianza de que el primero de julio del 2025 vamos a trabajar con un programa riguroso y con el acompañamiento de la OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los artículos clave ya aprobados se encuentra el que fija un umbral de 2.3 salarios mínimos para cotizar en colpensiones y la transferencia de la administración del Fondo de Ahorro Público de las Pensiones al Banco de la República en lugar de colpensiones como se había planeado inicialmente. Los expertos opinan que esta reforma transforma radicalmente el sistema pensional colombiano, eliminando la competencia entre los regímenes público y privado. Además, aborda problemas de cobertura a través del pilar solidario con una cobertura universal para personas pobres y vulnerables. Una persona con una pensión, por ejemplo, de 5 o 6 millones de pesos tendrá un subsidio sobre los primeros 3 millones de la pensión y un subsidio que es importante. Que son más que todo problemas para un universo de personas que cotizan y para algunos adultos mayores que nunca cotizaron y están en una situación de pobreza extrema. Aunque la reforma fue aprobada por el Senado, aún debe pasar por la Cámara de Representantes, donde enfrentará dos debates, uno en la Comisión Séptima y otro en la Plenaria, antes de ser sancionada por el presidente de la República, quien felicitó a la Plenaria por la aprobación de una de sus reformas sociales que prometió en campaña. Sus opiniones las leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información. ¡Gracias!